Hablemos de distribución musical y cómo escoger la mejor distribuidora. Y aquí les hago una pregunta, ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo era la distribución musical antes del internet? Antes de comenzar a hablar de lo que debe tener una buena distribuidora, vamos a dar un pequeño viaje al pasado para entender qué es lo que hacen. En la vieja escuela la distribución musical estaba dominada por los vinilos, los cassettes y eventualmente los CDs. Y era gracias a la venta de esos formatos físicos que los artistas y las discográficas ganaban dinero. Además, obvio, de los shows en vivo, el merch y bueno, todas esas cosas. Si eras un artista de esa época, dependías completamente de las grandes discográficas. Y eran ellas básicamente las que decidían quién llegaba a las tiendas, qué música sonaba en la radio y, en fin, era un sistema controlado por unos pocos donde la mayoría de los artistas quedábamos fuera de la ecuación. Pero luego llegó la revolución digital y con el internet todo cambia. El formato MP3 y la facilidad de compartir contenido básicamente crearon al enemigo público número uno de la industria musical, la piratería. Las ventas de los formatos físicos se desplomaron porque todo el mundo estaba vendiendo copias piratas y los grandes de la industria no sabían qué hacer para solucionar este problema. Vaya lío. Pero claramente no todo fue malo. Internet ayudó a millones de artistas como tú y como yo a compartir nuestro arte por una fracción mínima de lo que costaba hacerlo antes sin necesidad de estar firmados por grandes sellos discográficos. Incluso podríamos darnos a conocer sin necesidad de pagar nada con plataformas como los son YouTube. Y fue entonces que surgieron plataformas como Spotify, Apple Music y otras democratizando el acceso a la música y trayendo algo de orden al juego. Pero la pregunta aquí es cómo podían ellas gestionar todas las millones de solicitudes que tenían todos los millones de artistas que querían tener su música publicadas en ellas. Alerta de spoiler, la respuesta corta y rápida es no podían. Es aquí cuando aparecen las distribuidoras digitales, que son básicamente como el amigo en común que tienes con las plataformas de streaming. Intervienen para que publiquen tu música, además se encargan de cobrar las regalías y el dinero que generan tus reproducciones. Hombre, básicamente es como ese amigo que tiene los contactos que tú necesitas para hacer que tu música se dé a conocer. Así que, en resumen, básicamente una distribuidora digital es el intermediario entre la plataforma de streaming y el artista. Se encarga de recibir las canciones, filtrarlas para saber que cumple con los criterios y con lo que se necesita respetando leyes de copyright, en fin, de content ID, un montón de cosas. Y se las pasan a la plataforma de streaming para que ellas las publiquen. Bueno, básicamente es el intermediario, pues. Si hasta acá te está gustando el video, por favor, no des en suscribirte, darle like y comentar. Recuerda que eso me ayuda muchísimo y ayuda al crecimiento de este canal y de esta comunidad. También quiero aprovechar para darles las gracias al equipo de Symphonic por haberme contactado y haberme dado acceso a su plataforma para entender por completo cómo funcionan y traer un video muy completo con toda la información que ustedes, productores musicales, artistas independientes necesitan para tomar la mejor elección al momento de escoger una distribuidora musical. Así que gracias Symphonic y vamos a continuar con el video. Ok, lo primero que vamos a hacer es hablar y dejar claro qué es Symphonic. Symphonic es una distribuidora que lleva más de 15 años de experiencia, que tiene corazón latino porque sus fundadores son latinoamericanos, entonces entienden el concepto de nuestra música y nuestra forma de ser y comportarnos. Y además de eso, tienen la experiencia de 15 años de trabajo. Algo importante, inicialmente Symphonic era una distribuidora de lista cerrada, es decir, no recibían a cualquier persona. Recibían artistas que cumplían con ciertos requisitos, con una fan base sólida, básicamente gente que tenía una carrera seria y que se estaba tomando en serio su carrera musical. Pero de un tiempo para acá decidieron incursionar y abrirle las puertas a todos los artistas emergentes que quieran empezar a compartir su música con el mundo y de eso es lo que vamos a hablar hoy, en especial del plan Starter, que es el plan diseñado para músicos independientes. Uno de los puntos más importantes al momento de escoger una distribuidora musical son los costos y las tarifas. ¿Te cobran algo por subir tu música? ¿Te cobran una tarifa anual, mensual o te cobran por cada lanzamiento? En el caso de Symphonic es un pago único al año que te permite distribuir toda la música y que te va a garantizar que no te van a quitar nada de tus regalías, es decir, el dinero que genere tu canción te lo van a pagar al 100% sin que ellos se queden sin ninguna comisión. Un pago único. Hay otras distribuidoras que te van a cobrar por lanzamiento o te van a cobrar por canción o te van a cobrar por álbum o te van a cobrar tal vez no una tarifa anual ni mensual, sino que se van a quedar con un porcentaje que generalmente es bastante alto de tus regalías y ahí es donde tú tienes que entrar a escoger. Personalmente yo prefiero esto, un pago único al año, que en el caso de Symphonic son $19.99, muy bajito para todos los beneficios que te van a dar. Ahora hablemos de las plataformas en las que tu música se va a distribuir. En el caso de Symphonic hablamos de casi 200, en las que tu música va a estar distribuyéndose y cualquier persona va a poder encontrar. Hay algunas distribuidoras que no trabajan con algunos servicios en especial, por ejemplo, Beatport. Beatport es, digamos, como una plataforma que se centra un poco más en música electrónica y de este tipo, pero que viene incluida con el plan Starter, no tienes que pagar nada adicional para que aparezca dentro de esta plataforma. Saber en qué plataforma se va a distribuir tu música es clave al momento de saber con quién distribuir. Ahora vamos a hablar de algo que es muy importante y es el split de las regalías. Dividir las ganancias y que cada persona involucrada en la creación de la canción reciba lo que le corresponde. Hay plataformas que te ofrecen este servicio y otras que no. En el caso de Symphonic te lo van a ofrecer sin ningún pago adicional, ya viene incluido en el pago anual que estás haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú creaste una canción, tú eres el cantautor, hay una persona que te ayudó con la letra y es el compositor, y hay otra persona que te ayudó con el beat, los tres van a recibir un porcentaje que tú ya habrás acordado con ellos. Entras a la plataforma, entras a Symphonic, diligencias la información de cada uno, diligencias la información de los pagos, y cada uno de los tres responsables del tema va a recibir lo que le corresponde. Y lo mejor, con Symphonic no pagas nada. Hay otras distribuidoras que te ofrecen ese servicio, pero te lo van a cobrar. El hecho de que no te lo cobren ayuda muchísimo. Ahora hablemos del tiempo que se demora en aparecer tu música en las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, etc. En el caso de Symphonic, ellos son aliados estratégicos o como aliados preferentes o socios preferentes de Spotify, lo que ayuda a que tu música se cargue en esta plataforma mucho más rápido, con unos procesos mucho más ágiles, que en comparación con otras distribuidoras. Ese es un punto clave, ya que en el caso de Symphonic hablamos de que puede ser de tres a cinco días, el tiempo que tarda en que tu canción aparezca publicada en plataformas digitales. Hay otras que pueden ser siete días, doce, entonces es un punto clave a tener en cuenta al momento de escoger tu plataforma de distribución preferida. ¿No les ha pasado que se les cae el internet o les falla algún servicio y tienen que comunicarse con servicio al cliente y a veces son robots? Un listado de preguntas en el que te tienes que poner a leer absolutamente todo para encontrar una respuesta que no es del todo clara para lo que tú estás preguntando. Eso es un punto clave al momento de escoger una distribuidora. Que te atiendan personas, ¿qué tan rápida va a ser la respuesta? En el caso de Symphonic, algo que garantiza que tu experiencia sea la mejor posible es que cuando pones un ticket o cuando pones una solicitud o un requerimiento, te lo responden en aproximadamente un día máximo. Y segundo y aún más importante, que te responden humanos, personas que pueden ser empáticas contigo y entienden tal vez lo que estás pasando, la frustración de que tu lanzamiento no está saliendo como querías y te pueden dar el soporte de una mejor manera a que simplemente fuera un bot que te responde con un listado de respuestas prediseñadas y no es nada personalizado. Entonces, encontrar una distribuidora que tenga atención al cliente con personas es algo que ayuda muchísimo a que tu experiencia sea mucho mejor. Imagina que publicaste tu canción y la dejas en el olvido y queda ahí y no la utilizas para nada más y no sacas información relevante que te sirva para tus próximos lanzamientos. Hazte esta pregunta, ¿la distribuidora que voy a escoger me ofrece herramientas de análisis de la música que estoy publicando? Eso es clave y es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de Symphonic te ofrece, por ejemplo, estadísticas de Spotify, estadísticas de TikTok, cosa que te va a servir ¿para qué? Para poder planificar tus próximos lanzamientos, ver qué está funcionando y qué no está funcionando y tomar las mejores decisiones para que tu carrera crezca de la mejor manera. Y lo mejor de todo, en el caso de Symphonic, esto no te lo cobran adicional, viene incluido dentro de la tarifa que tú ya estás pagando. Así que revisa si te ofrecen esto, si te lo cobran y de qué plataformas vas a tener esta información. Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿la plataforma que escogí tiene una base sólida de tecnología, un respaldo tecnológico sólido? Hay algo de Symphonic que me voló la cabeza cuando me enteré. Si tú ya trabajas, por ejemplo, con otra distribuidora, la que sea, a veces el pasar todo tu catálogo de una distribuidora a otro puede ser un caos. Se pueden duplicar y se pueden crear dos perfiles, en fin, pueden pasar muchas cosas. Symphonic tiene patentada una tecnología, que esto es una locura, que básicamente hace que todo este proceso sea automatizado, sencillo y fácil de llevar. Diligencias la información, suministras la información que ellos necesitan clara y concisa y al cabo de unos días vas a tener todo tu catálogo en esta nueva distribuidora, que es el caso de Symphonic, de una manera fácil y sencilla. Después lo que tienes que hacer es dirigirte a tu antigua distribuidora y reportar que hiciste el cambio para evitar que haya algún tipo de perfil duplicado o algo por el estilo. Pero van a arrastrar toda tu información, todas tus reproducciones, todo lo necesario de las canciones que ya tienes publicadas y de una manera muy fácil. Así que, ¿hay alguna distribuidora que te ofrezca esto? Creería que no, creería que Symphonic es la única. Así que, si estás pensando en pasarte a Symphonic, es el momento ideal, porque con esta tecnología el proceso de pasarte de un lado al otro va a ser muy, muy sencillo. Siguiente factor que es bien importante y está relacionado con YouTube y es el Content ID. ¿Qué es el Content ID? Básicamente tener la garantía de que si alguien llega a usar tu pieza musical en un video en YouTube, YouTube dispare la alerta y tú puedas generar ganancias de ese video que se publicó tal vez sin tu consentimiento. Eso es buenísimo y lo vas a tener incluido dentro del plan de Symphonic. Ahí los costos son diferentes, creo que el costo es aproximadamente el 30% de lo que genere el video se lo queda, en este caso Symphonic, el resto va a ser para ti, pero es una gran herramienta que te lo ofrezcan sin tener que pagar nada adicional. ¿Cuando vayas a hacer tu lanzamiento te gustaría escoger el día y la hora? ¿La distribuidora que estás pensando te permite hacer eso? Básicamente Symphonic te permite escoger el día y la hora de lanzamiento de tu canción, cosa que ayuda muchísimo para las personas que están trabajando en un plan de promoción, en una campaña de expectativa y ya tienen un público pendiente listo para escuchar la canción tan pronto salga. Así que si tu distribuidora te permite hacer esto, genial. Ahora Symphonic te permite hacerlo y no te va a cobrar por ese servicio. Valor adicional, valor agregado que está dando Symphonic. Entonces otro punto muy importante a tener en cuenta es eso. Esto es algo que vi que no están hablándolo en muchos videos y te voy a hacer una pregunta. De las distribuidoras digitales con las que tú tienes pensado trabajar en sus redes sociales, ves personas que trabajan directamente con ellas, ves humanos explicando por qué esa distribuidora es la mejor opción para ti o no. Porque básicamente cuando tú entras a las redes de Symphonic siempre ves una cara a una persona que te está enseñando cómo funciona el sistema, cómo funciona publicar una canción. Aparte de eso crean unos webinars por Zoom. Hace poco estuve en uno donde te enseñaban estrategias de contenido para crear mejores videos y es gratis. O sea, son cosas que te están dando un equipo de personas que trabajan con Symphonic y aportan muchísimo valor. Tienen un podcast, tienen un canal de YouTube, tienen adicional a eso un blog donde publican consejos para los nuevos artistas. Entonces hazte esa pregunta cuando escojas una distribuidora. ¿Tienes todo ese respaldo humano, cálido detrás de sus redes sociales o simplemente ves anuncios por todo lado? Y bueno gente, para finalizar vamos con unas conclusiones rápidas. La primera y más importante, si no se han suscrito al canal, les recuerdo que es totalmente gratis, es la mejor manera de apoyarme. También pueden dejar un comentario con sus preguntas, lo que sea o pueden darle like al video. Y segundo y aún más importante que eso, estamos viviendo yo creo que en la mejor época para los creadores musicales. Es demasiado fácil crear arte y compartirla con todo el mundo, pero por eso mismo hay demasiada competencia. A diario se suben millones de canciones a plataformas digitales. Por eso la invitación es que busquen el mejor aliado estratégico en temas de distribución digital. Yo después de haber hecho toda esta investigación y haber trabajado con varias distribuidoras, puedo decir que para mí, para Nelo, este 2024, la mejor plataforma de distribución digital de música es Symphonic sin duda alguna. Por la relación costo-beneficio. Pero no me crean solo a mí, los invito a que visiten la página de Symphonic. Allá van a encontrar una información muy detallada con todos los beneficios, incluyendo varios que yo no alcancé a mencionar en este video. Y adicionalmente, si les queda alguna duda, en la parte de abajo de este video van a encontrar un enlace que les va a dar un 25% de descuento en su suscripción anual en el plan Starter durante el primer año. Así que no lo piensen más, creo que es el momento perfecto para que comiencen a distribuir su música. ¿Tienen dudas? Déjenmelas aquí abajo en los comentarios, voy a estar atento a responder. De nuevo, mil gracias por ver este video y nos vemos en un próximo. Hasta luego.